Hoy voy a aventar rima Pa' la persona que está al otro lado de esta cabina Así es perrillo esta rola bajo a ti Y poco me importa si me regañas por el tema Estas palabras salen de mi cor y no son algo que pueda decirte en una cena Tú dijiste que escribiera lo que fuera, que Dios me pusiera en la tatena Lo que traigo en mente últimamente es cómo podría realmente aligerar tus cargas Cómo puedo ser un apoyo y cubrirte las espaldas con acciones no palabras Yo quiero servirte de algo, de tener las manos por ti sin salirme de mi puesto Y aprendiz ama eso porque para hacerte honesto Si tengo fuerza la quiero ocupar en esto Envelar por los míos no necesito motivos Somos hermanos, hermanos hoy y por siempre Predicando constantemente Llevando la mirada de Jesús en nuestra mente Queremos un mundo diferente Sabes en mí puedes recargarte Cuando sientas que vas solo Yo puedo acompañarte Si se te olvida el rumbo puedo encaminarte Y si algo te retrasa Seré quien te espera Yo seré tu compañero en la trinchera Si tropiezas cuenta con que ahí estaré pa' levantarte Si estás herido yo puedo cargarte Seré tu hermano No solo de sangre y palabra También de batalla Verás mi jet a tu lado cuando estés marchando contra metralla Yo no estoy aquí por la cantada La goma, la disquera, mi contrato no le tengo afecto Si yo camino a tu lado es porque en tu cora buscas hacer lo correcto Con tristeza detecto que hay pocos besos Pocos dispuestos a predicar donde no hay presos Muy pocos que se apuntan con los presos Por ello te admiro y por ello con orgullo grito al mundo Que somos hermanos Hermanos hoy y por siempre Predicando constantemente Llevando la mirada de Jesús en nuestra mente Queremos un mundo diferente Donde lo que defina quién eres y a lo que haces entre semana No lo que dices ser el domingo por la mañana Un mundo donde las acciones tengan más peso que las facciones Donde en lugar de ver la talla de los pantalones Se ve a la talla de los corazones Caramba, un mundo transparente Perrillo lamentablemente No todo mundo ve lo que vemos Pero tú y todos los que record sabemos Que es un privilegio servir en lugares Donde lo de menos es la paga A Dios no se le escapa nada Así que no estás loco, no te canses Perro marcha siempre Él sabe que te he respaldado incondicionalmente Ya no soy aquel niño cubierto Pero hoy más que nunca te digo Que te sigo teniendo cubierto Perrillo creaste una familia sin celos Yo quiero ser varilla pa' que tú construyas rasca cielo Somos hermanos Hermanos hoy y por siempre Predicando constantemente Llevando la mirada de Jesús en nuestra mente Queremos un mundo diferente Gracias por ver el video Gracias por ver el video